¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las historias de muñecas poseídas? Esta es la historia de Okiku, la muñeca japonesa a la que le crece el pelo como si fuera una niña. La historia de Okiku comienza en 1932 cuando un joven compró una muñeca de recuerdo para su hermanita en Japón. La muñeca medía 40 centímetros, vestía un kimono, su cabello era corto hasta los hombros y sus ojos eran negros, negros como la noche. La pequeña Kikuku de dos años de edad adoró a la muñeca desde la primera vez que la vio, la nombró Okiku y pasó junto a ella un año hasta que enfermó de un resfriado, el cual la llevó a la muerte. Los padres de Kikuku le hicieron un altar y colocaron a la muñeca en él como una representación de su hija donde le rezaban todos los días por su eterno descanso. Conforme pasó el tiempo, el pelo de la muñeca empezó a crecer hasta las rodillas, el matrimonio entendió esto como una señal de que su difunta hija había poseído a la muñeca. En 1938, la familia entregó a la muñeca al templo Manenji, donde los monjes han cuidado de ella como una divinidad. Le cortan el pelo periódicamente y le toman fotografías con sus diferentes longitudes de cabello. Varios científicos le han realizado diversas pruebas y aunque no encuentran una explicación, todos llegan a la conclusión de que el cabello pertenece a una niña real. Hoy es posible visitar a Kikuku en la localidad de Jokaido. Visitantes aseguran ver cierta humedad en los ojos de la muñeca como si ésta estuviera llorando. ¿Te atreves a visitarla? Esta fue la historia de Okiku, la muñeca poseída. ¿Te atreverías a visitar el lugar donde se encuentra? Para Estudio 21, Angie Ponce. Aquí asustan. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21. Si quieres ver más contenido como este, dale like al video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.